bueno estamos en invierno y como es costumbre empezaron las lluvias algo bueno más que todo para las plantas y las morroco y que como pueden ver están saliendo en todo el bosque de los pericos está lloviendo y acá en la pequeña jaula sigue la pequeñara aunque ya de pequeña no tiene casi nada como pueden ver ya casi alcanza su tamaño adulto o juvenil y la diferencia de la pobre tortuga no se está lavando lo más interesante es que a diferencia de otros loros la pequeña no parece tener mucho gusto a bañarse y nada aunque si reacciona de una forma muy interesante cada vez que llueve como lo está haciendo ahora literalmente lo malo es que pues por ahora tiene bajo cubierta pero ya dentro de poco tiempo cuando ya esté totalmente crecida y sea soltada pues le va a tocar lidiar con las tormentas así como todas las demás aras y los pericos verdes los demás animales que vienen acá en el bosque por lo tanto pues no para que se vaya preparando algo muy interesante es que irónicamente la lluvia o la anima mucho o no le agrada mucho ya que muchos loros cuando llueve así se suelen bañar pero ella no no parece tenerle mucho gusto al agua aunque así reacciona de forma muy interesante los demás aras tampoco se están bañando hoy simplemente todas se pusieron bajo cubierta y la pequeña era pues tampoco tiene muchas ganas de bañarse pero la lluvia siempre la hace reaccionar de una forma muy interesante eso sí irónicamente a ella le va a tocar y le va a tocar más adelante enfrentarse a los aguaceros esta es una pequeña llovizna comparada con las grandes tormentas que suelen haber acá en la zona protegida y cuando esté más grande y todo más grande de lo que ya está ahora pues le va a tocar lidiar con eso guste o no le guste literalmente